...para varias jóvenes que fueron mortalmente atropelladas. La manifestación que ha comenzado a las 5 de la tarde ha sido convocada y organizada por los familiares de Silvia Reyes, la joven de Olivares que murió atropellada el pasado 28 de noviembre en la puerta de una discoteca. Pero en esta manifestación también van a estar apoyados por otros familiares, como por ejemplo los de Almudena González y Patricia Alfaro, las dos jóvenes que murieron también atropelladas en el paseo de Colón en abril de 2010. 10. Con esta manifestación la familia quiere sobre todo pedir justicia y también que los que presuntamente acabaron con la vida de sus hijas paguen por lo que hicieron. Mi compañera Laura Clavero tiene todos los detalles sobre esta manifestación porque ha estado con los familiares poco antes de que comenzara la manifestación. Vamos a verlo. Estamos en la puerta de diputación de Sevilla. Esta manifestación que sale desde este punto de partida va a llegar hasta los formados. Y va a atravesar el centro de Sevilla hasta llegar a presidencia de la Junta de Andalucía. En esta manifestación a la que cada vez se van sumando más personas están representadas las familias de Patricia de Almudena y también la familia de Silvia de Olivares. Además, ha tenido la deferencia de acudir José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo, para apoyar también esta causa. Ellos, los juzgados, van a leer un manifiesto que tienen mucho interés en que los andaluces conozcan. Julián, buenas tardes. Qué pone en ese manifiesto. ¿Qué pedís vosotros con esta manifestación? Bien, pues mira, en ese manifiesto lo que expresamos, en primer lugar, en que estos accidentes, que llaman así, o estos atropellos, que se cometen bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o haciendo conducción temeraria, saltándose los semáforos y demás, exceso de velocidad por sitios urbanos, son considerados actualmente homicidios imprudentes. Nosotros estamos peleando porque eso se considere homicidio puro y llano, o sea, lo que es el dolo. Evidentemente eso es muy difícil de demostrar porque las leyes piden una serie de cosas que es muy difícil de que se puedan demostrar. Entonces se está penando con homicidio imprudente. En el caso que nos atañe a nosotros tres, va a ser así, lo que pedimos es que las penas de homicidio imprudente sean más duras, que no sean tan leves, que en la actualidad tan solo se pena de uno a cuatro años el homicidio imprudente. Lo que ocurre es que como entran en concurso otros delitos, como es la omisión de socorro, el borracho, en la condición temeraria, llegan hasta seis años. Pero creemos que eso es muy poco por pagar el precio de una vida, por haber hecho el gilipollas, digámoslo así, en un minuto, que acaba con la vida de una joven y destroza a la familia entera. Eso y que la pena que con que se le dé, según el actual Código Penal, pues que la cumplan íntegra, que no tengan derecho ni a tercer grado, ni a redimiría, ni a nada de nada. Ese es el motivo de nuestra manifestación. Y además decía en su caso, es algo aún más flagrante porque son tres niñas tan jóvenes que estaban todas en la flor de la vida. Para eso, ¿creéis que el hecho de que una persona haya superado el límite de alcoholemia y que además en todos los casos, creo, todos se dieran a la fuga? Eso tiene que contar. Claro, es que vas debido hasta el límite de llegar al delito, que es más del 0,60% en sangre o en aire respirado. Vas por encima de esos límites, o sea, vas cumpliendo un delito. Vas a hartas velocidades, vas cumpliendo otro delito. Vas saltándote semáforo, incumples otro delito. Vas haciendo trompos o cosas que se deberían de hacer en circuitos cerrados. Otro delito. Y encima te das a la fuga. Señor mío, y eso lo va usted a condenar con un homicidio imprudente. Si estás poniendo tú de tu parte todos los medios para que ocurra. Eso es un homicidio puro y duro. Queremos que en esos juicios se soquiere la familia, que las penas aumenten. José Alfaro, el padre de Patricia, tiene un juicio en puertas el próximo miércoles, José, de la semana que viene. ¿Qué ánimos tenemos sobre todo? ¿Qué espera la familia de ese juicio? Bueno, yo espero que haya justicia, por lo menos que haya una sentencia ejemplar para que esto no se vuelva a repetir o que se dé lo menos posible. Pero claro, viendo cómo está el código penal actualmente, como bien ha dicho Julián, pues es imposible que nos tomemos esto en serio. Porque no es consecuente ni tiene racionalidad pedir para una serie de atropellos hasta un máximo una pena de cuatro años. Me parece irrisorio. Mientras que no se pongan medios realmente condenas más severas y se tengan en cuenta, como bien ha dicho Julián, pues el saltarse los semáforos, el ir borracho, el ir con exceso de velocidad. O sea, estás poniendo, digamos, todos los medios para que causes un daño a una persona o a un coche. En el caso de lo que pasó a mi hija, pues lógicamente al saltarse los semáforos, si hay un exceso de velocidad, pues lógicamente tendría que traer como consecuencia arrollar un vehículo o arrollar a las personas que pasan por el semáforo. En este caso, en las tres familias ha tenido el resultado de la muerte de esas tres niñas tan jóvenes. Y nosotros queremos hablar también con José Antonio. Él es el tío de Almudena. Es la primera vez que ellos quizás hacen manifestaciones en televisión. A vosotros, como no hemos hablado con anterioridad, deciros cómo habéis afrontado sobre todo todo este tiempo y cómo os encontráis ahora. ¿Cómo está la familia? Bueno, el tiempo, pues una espera, como podéis imaginar, muy dura y muy costosa. Ahora ya en vistas a que quedan unos días para que empiece el juicio, con muchas ganas de que pase ya. Muy tranquilos y con mucha confianza en la justicia, desde el punto de vista de que la fácil instructora ha sido muy satisfactoria y han quedado demostrados de sobra todos los actos que ha cometido este individuo. Conducía, sobrepasaba el límite de velocidad, la alcoholemia, se saltó varios semáforos, no solo el lugar de los hechos, se intentó dar a la fuga, conducía sin permiso, todo eso ha quedado perfectamente contrastado y ahora simplemente esperar que la justicia caiga con toda la dureza que se merece, que estoy de acuerdo con mis compañeros que han hablado antes, que es muy insuficiente para la gravedad de los hechos. Pues ese es el objetivo de esta manifestación, que comienza ya. Nosotros le deseamos lo mejor, que se haga esa justicia que tanto demandan y lo deseamos para que comience esta manifestación, los dejamos ya que puedan comenzar. Gracias, Laura. Javier, el próximo día 23 comienza el juicio para saber qué pasó. En ese accidente en el que fallecieron estas dos mujeres, se han atropellado en el Paseo de Colón en Sevilla. ¿Quién lo enjuiciará finalmente y qué delitos se le pueden imputar? Bien, se le están pidiendo dos delitos dolosos de homicidio, uno más de lesiones, una peatona que en este caso resultó grave, además de tres delitos contra la seguridad del tráfico muy grave, iba sin carné, también se saltó un semáforo en rojo, bajó los efectos del alcohol y otro más evidentemente de omisión de deber de socorro porque abandonó el lugar y el escenario de donde ocurrió este atropello en pleno centro de Sevilla. Eso se diría que son los delitos, una pena de 36 años de cárcel y será finalmente la audiencia. Bueno, lo que quizás sea de menos es quien lo enjuicie porque ha habido un debate sin juzgado de lo penal, la audiencia provincial, sin incluso el debate abierto porque se había planteado por el número de delitos, por la pena, quien tenía que hacerse cargo del juicio. Da igual, el juicio comienza la semana que viene, habrá una sentencia, esta persona aún sigue en prisión a la espera de ser juzgado, el conductor del coche.